Las drogas de síntesis o drogas de diseño o drogas de laboratorio tienen distintos efectos, pueden ser estimulantes, depresivas, alucinógenas, igual que las drogas, entre comillas, naturales. La característica de lo que se ha puesto en boga ahora y en movimiento en nuestra ciudad es la evidencia de un uso recreativo de drogas y de un patrón de recreación que incluye el uso de drogas. Hay que recordar que nosotros culturalmente tendemos a asociar las drogas, como por ejemplo el alcohol, a situaciones de fiestas y prácticamente la presencia de alcohol es una condición sine qua non de cualquier festejo. La característica principal es que están relacionadas con el dopaje o con la mejora del rendimiento físico al momento del baile o de alguna actividad que son realmente extenuantes. Entonces, además mejora las condiciones de sensación, entre comillas, de mejor receptividad en relación con la música y el estímulo lumínico que son los elementos que hacen a este tipo de recreación. La deshidratación generada por el consumo de estas sustancias y además por la actividad física y por la alta temperatura de los lugares hace que el joven tenga que mantenerse hidratado. Entonces, muchas veces se da este comportamiento, que es un comportamiento de cuidado, que es lo que te decía antes, por eso en general los jóvenes tienen conductas de cuidado, la hidratación es necesaria y es más, teóricamente debe ser de libre acceso. Hace mucho tiempo que nosotros estamos viendo que hay dificultades a partir de intoxicaciones agudas que llegan a la guardia del hospital por uso de sustancias, hay otros indicadores, peleas en distintos lugares, señales claras de que hay un uso abusivo de alguna sustancia, hay zonas con un descontrol importante, hay una relativización de estos usos y bueno, la realidad nos va marcando que tenemos que estar preparados para acompañar a los jóvenes, es muy importante que no nos pongamos en una posición, me refiero a los equipos de salud, todos tienen que asumir la responsabilidad que les cabe, la fuerza de seguridad tiene que asumir la responsabilidad, la justicia otra, y los equipos de salud tienen que asumir la responsabilidad de poder acompañar a los jóvenes, prevenir estas acciones sin dar un discurso moral, sino dando conductas de autocuidado y responsabilidad.